Buenos días, siendo las once cero siete horas del día trece de enero del año dos mil veintidós, se abre la reunión de acceso remoto o virtual de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana, previsto por los artículos séptimo párrafo tercero ochenta y siete párrafo segundo, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el Acuerdo número LX séptimo cero cero diagonal cero cero uno dos mil veintiuno, aprobado por los veinte a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, por esta sexagésima séptima legislatura. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria Cecilio pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Carla Yamilet Rivas Martínez, presidenta. Presente. La de la voz, diputada Ivonne Salazar Morales, secretaria. Diputado Roberto Marcelino Carreón Huitrón. Presente. Diputado Oscar Daniela Vitia Arellanes. Y diputado Ismael Pérez Pavía. Diputada presidenta, le informo que se encuentran presentes tres de los cinco diputados y diputadas que integramos la comisión. Muchas gracias, diputada secretaria. Se da inicio a la reunión de acceso remoto virtual de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana del día trece de enero del año dos mil veintidós, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar de esta reunión. Orden del día. Número uno, pase de lista de asistencia y verificación del quórum. Número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Número cuatro, análisis, discusión de los siguientes asuntos turnados a la comisión. Número uno, asunto quinientos cuarenta y ocho, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se solicita a los concesionarios de transporte foráneo de pasajeros implementar una ruta por la carretera Vía Libre de Ciudad Juárez a Torreón, Coahuila, con el fin de atacar la marginación social que prevalece en las comunidades alejadas de la zona urbana. Iniciadora promovente, el diputado Marba San Flores del PRI. Número dos, asunto quinientos tres, iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicional artículo ciento noventa bis y un inciso F a la fracción tercera del numeral trescientos cuarenta y nueve de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, con el propósito de mejorar la imagen urbana de las ciudades del Estado. Iniciadora promovente, el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Número tres, asunto quinientos cuarenta, cuatrocientos setenta, perdón. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como a los gobiernos de los estados Chihuahua y Sinaloa. En el caso particular de este último, en su calidad de vecino y por su ubicación geográfica y salida hacia la costa de Topolobampu, para que pueda adherirse al presente, para que en la medida de sus presupuestos autorizados de este próximo ejercicio fiscal federal y estatal, den continuidad y conclusión al proyecto de modernización, operación, mantenimiento, conservación y explotación de la Vía General de Comunicación Ferroviaria Ojinaga-Topolobampu, en los estados de Chihuahua y Sinaloa. En relación con la fecha de terminación del Puente Internacional en julio de 2019, que se une en Ojinaga y presidio. Iniciadora promovente, la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, turnada a Comisiones Unidas de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana, Programación Presupuesto y Hacienda Pública. Pero vamos a comenzar el análisis en términos del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Número cuatro, asunto 275, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado, por conducto de su secretario, el arquitecto Carlos Aguilar García, a efecto de que realice las acciones necesarias en la carretera San Lorenzo-Santa Clara, específicamente en el kilómetro 24-400, lugar en el que se abrió un socavón que pone en riesgo el tránsito de vehículos. Iniciadora promovente, la diputada Ivonne Salazán Morales del PRI. Número cinco, asunto 238, iniciativa con carácter de decreto a fin de expedir la ley de fomento para el uso de la bicicleta y protección del ciclista del Estado de Chihuahua. Iniciadora promovente, la diputada Amelia Dianira Osaeta Díaz del PT. Número seis, asunto 98, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar al gobierno federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, para que modifiquen las clasificaciones de los tramos carreteros Chihuahua-Ojinaga y kilómetro 84.7 Chihuahua-Ojinaga-La Mula, respectivamente, y se permita la circulación de los vehículos de carga que se requieren para el desarrollo del sector comercial e industrial. Iniciadora promovente, los diputados Edgar José Piñón Domínguez, la diputada Ivonne Salazán Morales y el diputado Noel Chávez Velázquez. Número cinco, asuntos generales. Solicito a la diputada secretaria si sirva someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día a favor de expresarlo de viva voz o levantando su mano. A favor. A favor. A favor. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado tres votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones del resultado del contenido del orden del día. Muchas gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, someto a la consideración para la aprobación de las y los diputados presentes el acta de la reunión anterior, aclarando que fue hecha de su conocimiento por medios electrónicos con la debida antelación, por lo cual le solicito obviar su lectura y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento. No habiéndola, declaro aprobada el acta de la reunión anterior. Continuando con el desarrollo del orden del día, se instruye al secretario técnico, el licenciado Jorge Carlos, a efecto de que haga una descripción de los alcances de los asuntos turnados a esta comisión, enumerados en el orden del día aprobado, a efecto de terminar su discusión y su análisis. Por favor. Gracias, diputada presidenta, con su permiso. Bueno, de los seis asuntos que tenemos para análisis y discusión el día de hoy, cuatro de ellos son puntos de acuerdo en relación a exhortos a diversas autoridades. Diputada presidenta, si me lo permite, quisiera recordarles que en el apartado ocho del plan de trabajo, aprobado el día 27 de octubre del 2021, se llegó al acuerdo por esta comisión de que en todos los asuntos o las iniciativas de punto de acuerdo a efecto de exhortar autoridades, la Comisión de Obras y Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana atenderá puntualmente dentro del proceso legislativo todas aquellas iniciativas con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar autoridades que le sean turnadas, para lo cual girará previo oficio o cuando se estime pertinente citará a funcionarios para que puedan dar respuesta económica a los temas para de esta forma atender los asuntos de forma inmediata y eficiente. Entonces, diputada presidenta, si me lo permite proponer, pues, en orden de ser justos con estas iniciativas, que se me pueda instruir para girar estos sendos oficios a las autoridades para darles oportunidad de dar contestación a, pues, lo que se está planteando en las iniciativas y de alguna manera tener la base para saber desde qué punto estamos actuando y cómo se puede resolver y determinar si se envía el exhorto o, pues, se atienden los asuntos en base a estos oficios. No sé, diputada presidenta, espero esa instrucción o, pues, vamos analizando cada uno de los asuntos. Gracias, licenciado. Sí, es lo que habíamos comentado al principio, precisamente en la presentación del plan de trabajo de la comisión, que la idea era que los exhortos, todas aquellas solicitudes de, pues, de alguna acción se vieran con las áreas técnicas, con las respectivas secretarías y yo creo que sí sería buena idea hacer llegar los oficios a través de la comisión para que nos digan incluso el estatus, cómo van los temas o si tienen algún tipo de conocimiento adicional a lo que las y los diputados tengamos y ya, pues, proceder precisamente a enviar o no los exhortos. Entonces, salvo la opinión que tengan, no sé, los diputados, se acaba de integrar el diputado Oscar Avitia también a la reunión. No sé si tengan alguna opinión diferente. Yo no lo veo problema, creo que va acorde con lo que ya habíamos planteado y si gusta, licenciado, de todas maneras, vamos viéndolo uno por uno para que si se surge alguna duda o algo, o si alguien tiene algo que abonar, adelante. Bueno, en este sentido, estamos hablando de la iniciativa 548, que es una iniciativa de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y solicite a los concesionarios de transporte foráneo y pasajeros implementar una ruta de carretera vía libre Ciudad Juárez a Torreón Coahuila a fin de atacar la marginación social que prevalece en comunidades alejadas de la zona urbana. Iniciador promovente es el diputado Omar Bazán Flores. En este sentido, pues, se tiraría el oficio, incluyendo la iniciativa y, pues, solicitando lo que a derecho corresponda por parte de la autoridad. Lo mismo corresponde al artículo, perdón, al asunto 470. Este asunto particularmente lo tenemos en comisiones unidas, también con programación y presupuesto, pero como usted bien lo mencionaba, pues, en atención al artículo 93 de la ley orgánica, nosotros podemos verlo por nuestro punto, analizarlo primero, si lo decidimos independientemente, por la comisión de obras. Y en este sentido, la iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, así como los gobiernos de los estados de Chihuahua y Sinaloa, en el caso particular de este último, en su calidad de vecino y por su ubicación geográfica, la salida de la costa de Topolobampo para que pueda adherirse al presente, para que en la medida de los presupuestos autorizados para este próximo ejercicio fiscal federal y estatal, den continuidad y conclusión al proyecto de modernización, operación, mantenimiento, conservación y explotación de la Vía General de Comunicación Ferroviaria Ojinaga-Topolobampo, en los estados de Chihuahua y Sinaloa, en relación con la fecha de determinación del puente internacional en julio del 2019, que unen a Ojinaga con presidio. Lo mismo es el asunto 275, iniciativa como carácter de punto de acuerdo, a fin de exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado por conducto de su secretario, el arquitecto Carlos Aguilar García, a efecto de que realice acciones necesarias en la carretera San Lorenzo-Santa Clara, específicamente kilómetro 24 más 400, lugar en el que se abrió un socavón que pone en riesgo el tránsito de vehículos. Y por último tendríamos el asunto 98, iniciativa con carácter de punto de acuerdo, a efecto de exhortar al gobierno federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como al gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para que modifiquen las clasificaciones de los tramos carreteros Chihuahua o Ginaga, y la Mula, respectivamente, y se permita la circulación de los vehículos de carga que se requieren para el desarrollo del sector comercial e industrial. Es cuanto, diputada presidenta, por parte de los acuerdos que tenemos turnados a la comisión. Muchas gracias, licenciado. No sé si algún diputado o diputado tenga alguna opinión, tenga algo que abonar. Estos se mandarían ya a las respectivas áreas para pues darles el trámite. No sé si tengan algún comentario, diputados. Diputada, también nos acompaña, ahorita está viendo la diputada Georgina Zapata. Ya no la veo. Aquí estoy, muy buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, compañeros. Un gusto saludarlos. Gracias, diputada. No sé, diputadas, diputados, si tengan alguna observación. Adelante, diputada Ivonne Salazar. Gracias, diputada presidenta. Solamente para hacer mención que el caso del exhorto para lo del tema del socavón de San Lorenzo de Santa Clara ya se dé por satisfecho, ya que ya hubo una respuesta que se tuvo a través de reuniones. Entonces, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvimos una reunión. Entonces, ellos ya le van a dar solución al asunto. Así es que ya que se dé por satisfecho y se quite para el exhorto, por favor. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, diputada. Adelante, licenciado. Continuamos con los demás asuntos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, por parte de los asuntos tomados a la comisión, que son iniciativas con carácter de decreto, tenemos el asunto 503, a efecto de adicionar el artículo 190 bis y un inciso F a la fracción 3, general 349 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, con el propósito de mejorar la imagen urbana de las ciudades del Estado. Iniciador promovente, pues, diversos diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Bueno, pues, bueno, básicamente es una adición o una reforma a la ley mencionada para disponer la obligación de propietarios y poseedores de aquellos terrenos baldíos a delimitarlos y cuidar de su aseo y buen aspecto. La opinión técnica, si me lo permitiera, diputada, es básicamente procedente y, pues, dar una connotación en relación al objetivo, un objetivo al bien común por razones de seguridad, salubridad, conservación e higiene, además detallando todo lo que se debe entender por aseo y buen aspecto. Por ejemplo, la redacción utilizada en Derecho Comparado en el Estado de Nuevo León determina en un artículo similar que para que se realice la limpieza, desmonte y deshierve de lote baldío o casa desocupada, o cuando él mismo esté provocando condiciones de insalubridad o seguridad. Por lo mismo, se puede presentar una alternativa en el propio dictamen, en la redacción del decreto, en donde se unifique la redacción del artículo doscientos noventa y nueve de la ley y la propuesta de la redacción de la reforma y se derogue el numeral ciento setenta y siete bis del Código Municipal del Estado de Chihuahua que más o menos toca este tema y dejarlo ya en la ley estatal en general mejor detallado y, pues bueno, con los alcances bien definidos. Es la opinión por parte de la Secretaría Técnica de Diputadas. ¿Cuánto? Gracias, licenciado. ¿Algún comentario, diputadas, diputados? Bueno, entonces, licenciado, le parece si continuamos precisamente con el análisis de este tema. Como bien saben, diputados, esta ley se trabajó la legislatura pasada y me parece que la antepasada también fue una ley ahí que está contemplando varios temas para hacer el compendio de todos estos asuntos de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y de los asentamientos humanos. Si bien es cierto, hace falta la regulación en este sentido, si les gusta, lo vamos analizando más a detalle. Tenemos pendiente unas opiniones técnicas de este mismo tema, pero podemos proceder a seguir, continuar con el análisis. Señor Mendela. Para la siguiente reunión, si alguien tiene algo adicional que aportar, pues precisamente en este asunto, pues estamos a la orden. Entonces, continuamos, licenciado. Gracias, diputada presidenta. Tenemos el asunto 238, iniciativa con carácter de decreto, a efecto de expedir la ley de fomento para el uso de la bicicleta y protección al ciclista del estado de Chihuahua. Cabe destacar que esta iniciativa fue presentada en la sexagésima sexta legislatura, en la anterior legislatura, y fue atraída precisamente incorporada al proceso legislativo a petición de quién o quienes aparecen como iniciadores. Respecto a este asunto en lo particular, bueno, también cabe destacar que fue previo a la expedición de la ley de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de Chihuahua, que entró en vigor el 2 de noviembre del año pasado, es decir, posterior a la presentación de esta iniciativa. ¿Por qué esto es relevante? Porque básicamente esta ley ya toca en algunos de sus aspectos lo relativo a, pues, este, el fomento del uso de la bicicleta y algunas normatividades respecto a las características ciclísticas de la mancha urbana. Creemos pertinente desde el punto de vista técnico que se puede incluir la redacción en esta ley para poder enriquecer la ley general que ya existe, que estamos hablando aquí de la ley de asentamientos humanos y ordenamiento territorial y cabe valorar por la comisión si vale la pena crear este nuevo ordenamiento específicamente para este tema o si lo podemos incluir en la ley mencionada, la presidenta. Es la opinión técnica. Gracias. Gracias, licenciado. Está levantando la mano Beatriz Espino. ¿Qué tal, diputada? Muy buenos días, muy buenos días para toda la comisión. Beatriz Espino, asesora de la diputada Yanira Osaeta. Respecto al tema, les mando un saludo y un agradecimiento por estar viendo en la comisión el tema que nos atrae ahorita. En efecto, como lo comenta el licenciado Carlos, es una iniciativa que viene de la legislatura pasada. Se trabajó también por parte de la diputada Ana Estrada en ese momento y sobre todo la diputada Yanira Osaeta ve una necesidad de fomentar y garantizar la seguridad de los ciclistas. Es un medio de transporte que se utiliza en nuestras ciudades y que los ciclistas sí ven como el peligro de circular en las vías generales. Como lo comentó el licenciado Carlos, es previo también a la aprobación de la ley de asentamientos humanos y concordaríamos con ellos en si la comisión tiene a bien disponer, enriquecer el análisis de dicha iniciativa y ver cuáles son los puntos que podemos fortalecer ya sea en la ley de asentamientos humanos o como lo determine la comisión, ir participando en este análisis para también brindar justamente esa seguridad a quienes utilizan la bicicleta tanto recreativamente como medio de transporte para diferentes espacios. Sería cuanto de nuestra parte, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias licenciada. Sí, la idea sería pues precisamente seguir enriqueciendo este otro asunto, pues someterlo también a las adecuaciones que sean necesarias a las de los demás diputados, me parece. Hubo diputados que me comentaron que tenían algunas observaciones, entonces igual este lo seguimos, lo presentamos ahorita para su análisis, para su conocimiento y lo continuamos en revisión para ya en su momento pues establecer desde la comisión si a través de la ley de asentamientos humanos o incluso hay disposiciones en la misma ley de transporte en las que pudieran que las que pudiéramos analizar también. Adelante, licenciado. Presidenta, pues básicamente es cuánto con la suma de los asuntos que como le comento son de punto de acuerdo y pues que se ha tomado la determinación de que enviemos y tengamos contacto con las autoridades para que tengan conocimiento de las iniciativas y lo que se proponen dichas iniciativas para que nos den contestación y así poder estar en términos de dar una contestación. Lo único que quedaría aclarar es que por parte de la iniciadora el asunto 275 sí ya se puede dar por atendido y que me permitan ir desarrollando el dictamen en ese sentido para la próxima reunión ser aprobado y por tratarse de una iniciativa de punto de acuerdo podría resolverse en la comisión permanente del Congreso. Entonces, pues hasta este punto sería todo por la Secretaría Técnica en los asuntos enlistados. Gracias. Muchas gracias, licenciado. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, diputadas, diputados. ¿No? ¿Qué seriecitos están enfermos? El dió COVID, Omicron. Ok, entonces solicito a la diputada, no habiendo más dudas, solicito a la diputada secretaria que tome la votación respecto a las determinaciones tomadas en los asuntos discutidos en esta comisión. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señores, señores diputados, quienes estén por la afirmativa respecto a las determinaciones que tomamos en cada uno de los asuntos analizados, por quienes integramos la comisión de obras, servicios públicos y desarrollo y movilidad urbana, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. Diputado Ismael, se está conectando. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a esta presidencia que se han manifestado cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Muchas gracias, diputada secretaria. Finalmente, pasando al último punto de su hogar, solicito a la diputada secretaria, pregunte a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar, por favor. Claro que sí, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de esta comisión si existe algún otro asunto general a tratar. No, diputada presidenta, le informo que no se han solicitado, no han solicitado el uso de la palabra los diputados o las diputadas. Muy bien. Entonces, no hay más asuntos que tratar, siendo las 11 con 32 minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión. Muchas gracias, diputadas, diputados. Continuamos pendientes. Cuídense mucho. Espero se encuentren bien. Y continuamos ya nada más para citar a la siguiente reunión de comisión. Ya nada más para aprobar el dictamen de los asuntos que ahorita se aprobaron. Y sería igual de manera, yo me imagino, virtual. Esperemos ya todos podamos volver pronto al Congreso, pero de todas maneras estamos en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego. Gracias.